Ahora tengo nada menos que a Rosa Chávez, ella es terapeuta, y nos va a hablar del bienestar en las diferentes culturas. ¿Y qué significa bienestar? Ahora hay toda una, lo que le llaman la psicología de la felicidad. ¿Pero qué es bienestar? Rosa, muy buenos días. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Y fíjate que este tema se enlaza con el anterior, ¿no? Del cuidado de no usar tantos fármacos, ¿no? Y de trabajar por nosotros para tener una buena salud, ¿no? Porque pues el descuido, oye, hasta para ir al baño, ¿verdad? Está diciendo, ¿no? Si te tardas con ir al baño, si no bebes agua, etcétera, ¿no? Fíjate cómo todo eso lo hemos tenido que ir aprendiendo ya, ponerlo explícito, ¿no? Como que si ya estoy implícito, pero no es cierto, ¿no? Tenemos que estarlo revisando y recordando porque fíjate, la industria farmacéutica hizo cambios que nos han afectado muchísimo nuestra salud, ¿no? Quitar todos esos hábitos que teníamos antes que se curaban con con hierbas, ¿no? Y entonces, este, el el masaje del empacho para los bebés se les hace ridículo, ¿no? Entonces, bueno, pues si me das chance, empiezo con mi tema. Sí, claro, claro. Mira, este, primero vamos revisando algo que escuchamos, pero que no sabemos ni qué es, que es el vacío existencial. Es uno de los grandes problemas de la humanidad, lo dijo Víctor Frank, aquel, este, psiquiatra que estuvo en los campos de concentración en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y que luego saliendo, él y otros que salieron, pues, vivos, este, hicieron toda una teoría que se llama la la laugoterapia, que es encontrar el sentido a la vida, a pesar de situaciones, por ejemplo, los que tienen cáncer terminal. Entonces, este, el vacío existencial es uno de nuestros grandes problemas de la vida moderna, ¿no? La ciencia y la tecnología nos han traído cosas fabulosas, pero también nos están haciendo un daño terrible. Este, por ejemplo, esto de estar pegados los niños a los celulares, he visto niños de un año que les quitan el celular y se cuenta que les quitan el biberón, se tiran al suelo y los papás, en lugar de dejarlos que lloren y hagan su pataleta, les regresan el celular. Entonces, imagínate de todo lo que se están perdiendo, porque lo primero en los niños, en los bebés, es la exploración, buscar, jugar con la nada. Nada de juguetes, ¿sí? Hacer el propio juguete, ellos, de una cazuela, de una cuchara, de lo que encuentren, cosa que ya no hacen, ¿sí? Eso hacíamos antes porque no había este consumismo que tenemos hoy. Entonces, mira, ¿quién nos da todo esto de, para llenar ese vacío? Es la familia nutridora. La familia nutridora es aquella que realmente sabe para qué se casó, para qué tuvo hijos, y qué quiere darle a sus hijos. Este, buscan el bienestar, el bien ser, aceptan a sus hijos como son. Sí, este, bueno, estoy hablando de, de ideales, ¿no? Este, y también, luego, los chicos entran a la adolescencia, y ahí es un punto crucial, porque luego tienen que saber que quieren estudiar, y luego hay un menú tan grande que se confunden, y luego no saben nada, y luego no quieren hacer nada. Bueno, este, ¿cómo es importante encontrar cuál es nuestra misión en la vida? Las empresas tienen la misión y la visión, ¿no? Que un tiempo se usó mucho y ahora ya no tanto, ¿no? O sea, a la entrada tú veías ahí, ya este, por escrito, cuál era la misión y la visión de esa empresa, ¿no? La misión es una meta que define el objetivo, y ahí nos, es importante que nos preguntemos, ¿quién soy? Mira, hay tantos adultos que les haces esa pregunta y se asustan, ¿no? Y entonces, yo recuerdo a mí una vez, una, este, que tenía un gran cargo en una universidad muy poderosa, y me dijo, yo saludándola, le digo, hola, buenos días, y me dice, ¿quién eres? ¿De quién eres, hija? ¿Quién es tu marido? Ah, chihuahua, yo, yo le contesté, yo, yo soy luciérnaga, no sé por qué en ese momento me salió, eso, como decir, pues yo no necesito decirte, mi marido es fulano, soy hija de mengano, ¿no? Porque, pues, mi padre ya estaba muerto, ¿no? Entonces, es saber quién soy, qué he hecho yo para saber quién soy. ¿Cuál es mi sentido en la vida? ¿Para qué estoy? Ese es el gran problema de muchos jóvenes adictos. Les he preguntado, igual no saben. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Pues, para divertirme. Ese es el hedonismo, ¿no? La misión permite empoderarse, ahora que está de moda esa palabra. ¿Qué te gustaría hacer? Pero también, ¿cuáles son mis fortalezas y cuáles son las debilidades? ¿Sí? Y sería bueno, y yo los invito a quien tiene dudas sobre eso, que escriba. La misión no siempre tiene que ver con lo que están trabajando y con lo que estudiaron, ¿no? Porque a veces el estudio tiene que ver con lo que hacen en la familia, con los que los obligaron sin que ustedes se dieran cuenta, ¿no? Con lo que los padres esperan de sus hijos. ¿Hay cuántos en una familia que son hasta tres médicos, tres ingenieros o hasta más? ¿Por qué? Maestros igual se repite. ¿Por qué? Porque no hubo elección. No, pues, este, más de lo mismo, más de lo mismo, ¿no? Algunos les gusta y otros no están tan a gustos. Entonces, si no estás tan a gusto con lo que haces, con lo que te dedicas, entonces hay que buscar otro, que bueno, en inglés le llamamos un hobby, pues. ¿Qué sería hacer algo que tenga que ver con la cultura, por ejemplo, este, la música, todo lo que tenga que ver con el arte, ¿no? Este, la cultura, la escritura, la lectura, el dibujo, la escultura, todo eso que son parte de las artes y que eso sí realmente nos hace felices cuando lo encuentran. Mira, tengo una amiga escultora que se llama Lucito Pete, que es buenísima escultora y ella lo descubrió ya casada, ya adulta, después de haberse dedicado a otras cosas y de ser mamá. Entonces, es, ese es importantísimo para encontrar el bienestar. ¿Qué tiene que ver el bienestar y el bien ser, no? Que estoy satisfecho y a gusto conmigo y con lo que hago. ¿Por qué se busca hoy? Estamos tan atrapados. Es increíble cómo escuchamos muertos en Estados Unidos. Claro que aquí, pero ellos como llevan más estadísticas, por eso sabemos y nos enteramos, ¿no? ¿Cuántos se mueren por ingerir drogas? Y la droga del momento, ahorita el dichoso, todas las drogas que hacen en laboratorio, o sea, no vienen de la tierra como la marihuana, la heroína y todas esas, y son súper dañinas. Lo peor es que muchos quedan dañados de su cerebro y van a dañar a la familia porque quedan con trastornos mentales severos que ya no tienen reversa. A mí me han traído personas que ya les veo que no tienen reversa y entonces quieren y le buscan a ver cómo recuperar. No, hay áreas del cerebro que ya no se van a recuperar. Así que mucho cuidado cuando se hagan tontos y sus adolescentes los ves que están ingiriendo algo porque luego son tan hábiles para mentir, ¿sí? Y entonces invitarlos a que reflexionen, ¿no? Oye, ¿qué te gustaría? ¿A quién admiras, no? Miren, para eso también es importante que los lleven, ¿sí? a, pues ahora ya no se van a bibliotecas y ahora no les interesan los libros porque aquí en internet encuentran todo, pero por favor, llévenlos a museos, llévenlos a que escuchen música, ¿sí? Este, hay eventos muy buenos culturales, no quieran ver todo en videos. Es que ahora están clavados ahí. Bueno, seguimos con Rosa Chávez y estamos hablando del bienestar en las diferentes culturas. Yo tengo varias, varias preguntas que hacerte, Rosa. Hoy, hoy estamos viendo, y bueno, yo creo que en tu consultorio no me dejarás mentir, un altísimo nivel de depresión, sobre todo en niños muy chiquitos. Estamos viendo enfermedades que eran de adultos a muy temprana edad. Hoy los niños están sedentarios, metidos en las pantallas. ¿Cómo afecta esto en términos generales para el bienestar? Porque cuando hablamos del bienestar, estás de acuerdo que no solo hablamos del cuerpo, hablamos de la mente, de las emociones y del espíritu. Y hoy emocionalmente parece que nuestros chavos están fracturados, Rosa. Fíjate que creo que te mandé por ahí un video donde los noruegos estaban pues muy con la tecnología en sus clases y decidieron volver a lo de antes, ¿sí? A los libros, a la escritura, ¿no? Porque estaban pues todos los países así como que hay que entrarle a la tecnología. Se dieron cuenta de las consecuencias que trae. Una es el déficit de atención, tiene que ver con eso, ¿sí? Entonces, mira, ¿cuál es el problema hoy que yo veo mucho? Los niños comen lo que les da la gana. ¿Qué comen? Bueno, cambiaron la cultura del taco por todo lo gringo, ¿verdad? Hamburguesa, el hack dog, que unos ni lo pronuncian bien, ¿verdad? El perro caliente, ¿sí? Todo, todo esa comida rápida. Y fíjate, hay otro movimiento que se llama Sloth Food, que es a nivel mundial, que es comer lento y lo que nos da la naturaleza. Entonces, ¿qué causa el que los niños coman tanta? Ay, bueno, chatarra pues. Que los dejan los papás. Es que no quiero otra cosa. Bueno, este, yo cuando hice mi primera carrera, estaba en el laboratorio y llegó una señora con un niño como de tres años, pero parecía bebera como un hilacho de color naranja. Y de verdad que no les miento, lástima que pues hoy no lo puede uno confirmar porque entonces todavía no tomábamos foto de todos como hoy en día, ¿verdad? Bueno, resulta que el niño tenía una desnutrición severa porque la mamá nada más le daba fanta, refresco en lugar de leche. O sea, ya ese niño era discapacitado. Esa señora estaba mal de la cabeza, ¿no? Entonces le ordenaron unos análisis. Bueno, no llevamos ni de dónde sacarle sangre al pobre niño. Y yo, si hubiera sido yo en este momento, yo en ese momento denuncio a la señora, ¿sí? Porque ella dañó a su hijo, cosa que las mamás de hoy, si les permiten que sus hijos coman pura chatarra, les están dañando. El cerebro necesita proteínas, necesita beber agua, no solo refrescos y jugos que son puros químicos. Por eso andan tan inquietos y distraídos. Entonces, hay que poner límites. En mi libro de los padres malabaristas les hablo de todo eso, de ponerles límites a los hijos. Todos tenemos que poner, ya después de adultos, nosotros necesitamos límites. Hay otro problema, Adriana, que lo cargamos hasta que en la vida adulta nos damos cuenta. Es la búsqueda de reconocimiento, ¿sí? Esa que no nos dieron nuestros padres, que no les gusta como eres como hijo, porque físicamente no te gusta, no les gustaste a tus padres, no les gusta que tú eres bien sociable, dicharachera, simpática, y todos son introvertidos y moderados, ¿sí? Están reprimidos, entonces no te van a reconocer, sino que nada más te van a estar viendo los defectos y los defectos, ¿no? Y luego, no, nunca te reconocen tus buenas calificaciones. Y ahí nos damos cuenta de cuántos jóvenes o niños buscando ese reconocimiento que no le dieron sus padres se hacen buenos estudiantes y llegan a tener maestrías y doctorados y todavía siguen buscando el reconocimiento porque no se han dado cuenta que ahora ya el que necesitan es el de ellos mismos, de qué he hecho, cuál es mi misión. No nomás es estudiar y estudiar, ¿no? Es decir, ¿qué voy a hacer con esto y cómo voy a ayudar a otros, a mi país, al mundo? ¿Sí? De eso se trata, ser solidarios. Entonces, cuando no saben o no les, perdón, cuando no les reconocieron, yo te lo puedo decir, yo un día estaba muy saturada de estudios porque yo después de, este, me casé muy joven y seguí estudiando y de ahí después estudié psicología y qué bueno que la estudié más grande porque ya tenía yo otro, otro, estaba ya como más en conocimiento de muchas cosas y cuando entran jóvenes a estudiar psicología andan muy perdidos y a veces lo que ocupan es terapia, no estudiar psicología porque tienen un ego, este, que necesita dirección, ¿sí? Y ellos, ¿cómo me va a decir alguien qué tengo que hacer? O sea, así son los jóvenes, hay muchos jóvenes que no se dejan educar, que los papás no pueden con ellos, ¿no? Entonces, ese, yo me senté a revisar, ¿qué he hecho? ¿Qué me gusta de mí? Porque yo escuchaba críticas de mi persona en mi familia. Y entonces, cuando ya aterricé eso, dije, ¿qué he hecho? Pues, oye, bastantes cosas con gran esfuerzo, ¿sí? Y entonces, estudiar y ser mamá y de, este, que no faltara nada a los hijos, a la casa y además tenía aparte yo un negocio, entonces, pues, no era así como que hasta que me di cuenta de eso y sentí una gran satisfacción y una gran paz interior, porque si no vas a andar buscando a ver quién te reconoce. En un trabajo, muchas se darán cuenta que hay jefes odiosos que también ellos traen ese problema y entonces van a estar molestándolos a todos y el que trabaja con ellos se queda tarde, ayuda, hace y no le reconoce nada hasta que se quejan y entonces te das cuenta, van a terapia y les digo, cambia de chamba, déjalo que reviente, ¿no? O sea, no te va a reconocer nada y ahí ya no vas a ascender. Entonces, hay que buscar otro lugar. Entonces, mira, hablando de las diferentes culturas, también puede que esto les sirva. Miren, los pueblos indígenas tienen grandes patrimonios culturales. ¿Cuál fue el problema en nuestro país? Que los españoles llegaron destruyendo nuestra cultura. No les vamos a echar la culpa. Lo permitieron. En aquel momento lo permitieron porque ni se la esperaban. ¿Sí? Entonces, eso de ya guardar resentimientos fue lo que fue y ya. Hay que tomar lo bueno de ahí, ¿no? Claro, y además, fíjate, existimos gracias a la fusión. ¿Tú sabías, fíjate, ahorita que estamos hablando del bienestar de la cultura? Por ejemplo, el primer taco, ¿cómo se llevó a cabo el primer taco mexicano? Fue el cerdo de los españoles con la tortilla de los indígenas. Y el tequila, pues antes había pulque, aquí no había tequila, porque no teníamos los alambiques. Entonces, el tequila es la función de los alambiques españoles. O sea, fíjate, pues es una sincronía, ¿verdad? De lo que tomamos, ¿sí? Y incluso el idioma. Mira, yo le pregunté a una prima que tengo, que ella es historiadora y tiene doctorado. Dije, ¿por qué los españoles, si los invadieron tantos años, más que a nosotros, ¿por qué ellos no cambiaron su idioma? Y me dicen, porque la corona no lo permitió, o sea, el reinado, pues no permitió que les cambiaran el idioma. Y aquí, bueno, cambiamos el idioma. Todavía hay bastantes lenguas, no les voy a mentir diciéndoles cuántos números de lenguas hay, sé que hay muchas y que se han rescatado, ¿verdad? Pero bueno, entonces, fíjate, ¿qué tienen ellos? Tienen patrimonios culturales como la interdependencia entre sus sistemas sociales, los económicos, ambientales y espirituales, los conocimientos tradicionales, como la comprensión del universo. Ellos saben cuándo va a llover. Los ecosistemas y contribuciones valiosas para el acervo mundial. Luego, algunos, pero pues ya están invadidos, igual en la selva del Amazonas, pues ya todos han entrado ahora con esto de la globalización, que también nos ha afectado porque ahí andan, por ejemplo, ahorita está de moda que las niñas quieran ser coreanas. Y lo curioso que en Corea quieren ser como occidentales. Y ¿sabes cuál es un gran negocio por allá en Corea? El repararse los párpados. O sea, hay cantidades cirujanos plásticos y clínicas porque ellos quieren parecer, dime nomás, ¿no? Quieren parecer occidentales y las de aquí copiando los orientales, ¿no? Eso habla de que los padres de aquí en nuestro país no les están enseñando las cosas buenas de nuestra cultura, ¿no? Entonces, ¿qué tienen los pueblos indígenas? Se basan en una filosofía holística fundamentada en valores como la solidaridad, el respeto a la tierra, lo que le llaman la pachamama, la colectividad, los derechos colectivos, el control del autogobierno. Mira, ¿qué hacían? Se juntaban cierto día de la semana y entre todos hacían obras o sembraban. Y luego iban a otra comunidad, ¿sí? Y hacían lo mismo, ¿verdad? Y de ahí, pues, verás, pues, este, las mirame, dice, todo lo que hicieron, pues, eran en colectividad sin pago, ¿sí? Sin pago. Entonces, mientras unos trabajaban, otros educaban a los niños. Luego, este, y ahora, pues, los indígenas los ven como, pues, algo que hasta vergüenza. Mira, ahora por ahí hay una precandidata, Xochitl, y algunas mujeres, digo, tiene una vida de la cultura del esfuerzo, y algunas mujeres, es, ay, es que viste como indígena. O sea, todavía estamos con esos prejuicios. Con esos prejuicios. Le digo, espérate, si gana, la van a vestir el rato como es, pues, como estamos vestidos todos como occidentales. Pero a ver, ella, ella, eres libre primero de vestirte como quieras, y además, la vestimenta indígena y los tejidos indígenas son hermosos, son valorados. Ella anda más elegante. Si eso lo vendieran en Europa, olvídate. ¿Dónde puede localizarte para las terapias, mi querida Rosita, antes de que nos acabe el tiempo? Mira, estoy dando unas terapias en grupo, y eso lo hago como una labor, este, social, que tú sabes que me encanta. Y la estoy haciendo cada 15 días, y este sábado, este, 15, es de 12 a 2, y es simbólico el costo. Y este, y llámenme o mándenme mensaje. Mi WhatsApp, este, mi celular es 3 veces 3, 1, 6, 6, 9, 2, 7, 2. Les recuerdo que yo soy psicóloga, homeopata, y aparte aplico una terapia neural para el dolor. Y, este, me encuentran en todas las redes, como Rosa Chávez Cárdenas, psicóloga, homeopata. Y, pues, a sus órdenes, y ya, la otra parte, la dejaremos, pues, este, para, para, en alguna otra ocasión. Pero mira, ¿qué nos puede ayudar con esto del bienestar? Y, este, primero, pues, la alimentación, ¿no? El ejercicio. Luego, este, meditar. Si cada quien tiene su religión, sabe cómo hacerlo, ¿no? Y conectarse con Dios, ¿no? Conectarse con Dios. Ajá. Y luego, ahora que los jóvenes, pues, este, están más perdidos en eso. Sí. ¿Verdad? O sea, bueno, y te voy a decir, no es culpa de ellos, es culpa de estos avances que hemos tenido. Claro, claro. Son escépticos, pragmáticos, escépticos, ¿por qué? Porque todos quieren saber por qué, cómo, dónde, ¿verdad? Y, entonces, este, ya eso de, de, no más porque lo dije yo, no te lo aceptan, porque entonces se meten a investigar. Y, entonces, pero, ¿qué, qué, dónde se aprende? Lo que vean en su casa, los modelos que vean en su casa. Entonces, ¿qué es lo que afecta lo que ven en su casa y lo que ven en el entorno social? Entonces, si no más están viendo videos de tonterías, eso es lo que va, lo que van a aprender. Puras tonterías que no te, oye, dime, ¿quién gana más dinero? Lo que hacen los videos más estúpidos. También se trata de buscar cómo minimizar los conflictos. En casa, por ejemplo, en la casa hay que sentirse cómodos. Vivir en un lugar que esté cálido, acogedor, para desestresarte. Las casas luego se convierten en expulsivas, no quieren estar ahí. Entonces, hay que deshacerse de cosas que no necesiten, que ocupan espacio. Esas casas de acumuladores hoy en día con tantas compras. Bueno, otro tema importante es encontrar la misión en la vida. Es increíble como mucha gente le pregunta, ¿no? Oye, ¿cuál es tu misión en la vida? Oye, pues, ¿qué es eso, no? Bueno, la misión es la meta que define el objetivo. ¿Qué queremos alcanzar? No se trata de acumular bienes económicos, ¿no? Es el sentido que le otorgas a la vida y que te permite responder aquellas preguntas. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sentido? Una vez que definas esas respuestas, la misión va a estar definida. Y entonces te permite empoderarte y vas a decir quién eres, quién te gustaría ser y vas a descubrir cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. También eso es importante hacerlo por escrito para que, fíjate que te preguntan, ¿y tú quién eres? Y bueno, pues, algunas mujeres cargan el apellido del esposo toda la vida. Incluso ya están viudas y siguen firmando con el apellido del esposo. O, bueno, con el apellido de nuestros padres. Pero, por ejemplo, lo más importante es el nombre. Ese es el yo, ¿verdad? Y el apellido se convierte en lo que le llama a Freud el super yo, ¿sí? O sea, esa historia familiar. Entonces, bueno, les dejo, pues, esa tarea, esa reflexión, esa recomendación. Y que lo hagan con sus jóvenes adolescentes. Es bien importante. Bueno, pues, estoy para atenderlos. Doy terapia también a distancia. Los que se encuentren lejos de aquí, de la zona metropolitana de Guadalajara. Mi página es www.rosachavez.com.mx. Y mi celular, tres veces 3, 1, 6, 6, 9, 2, 7, 2. Me encuentran en todas las redes sociales. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!